Bueno, pues buenas tardes. Creo que igual hemos conseguido vencer el tirón de Taylor Swift en Madrid, y de ACDC en Sevilla y en Londres. Pero bueno, hacía tiempo que esperábamos poder presentar el libro de Fernando, por sus obligaciones docentes ha sido un poco complicado, pero bueno, ya estamos aquí, él ha estado presentándolo con media península en parte de... Bueno, básicamente, la gente que conocéis un poco la dinámica en la que estamos ahora del grupo, estamos como muy interesadas en conseguir difundir un trabajo de dos investigadoras americanas, Erika Chenowell y María J. Stephen, que hace ya bastante tiempo publicaron un estudio titulado Resistencia Civil, por qué funciona la resistencia civil, la lógica estratégica del conflicto no violento, y intentamos, fundamentándonos en ese estudio, hacer, digamos, como un discurso propositivo de alternativas a la guerra. Pero, de eso podéis encontrar mucha información en la web que administramos, en piedepad.org, hemos ido publicando ahí cosas, estamos ahora muy centradas en el capítulo dedicado a la Primera Intifada Palestina, un análisis desde la óptica de la resistencia civil, y también vamos a publicar... publicamos ayer también un estudio de una investigadora noruega, sobre alternativas a la guerra en Ucrania. Es también un estudio que ha sido debatido con gente del movimiento pacista ucraniano. Bueno, lo comento porque son dos trabajos muy interesantes en esa línea que ha adquirido bastante potencia, sobre todo, por ejemplo, porque el trabajo de estas dos americanas es tomado como una especie de guía fundamental en el movimiento contra la extinción climática a nivel global. Lo que pasa es que comentaba ahora con Fernando que ese estudio es más conocido, digamos, en el mundo anglosajón. Hay pocas referencias habitualmente en el entorno castellano parlante, y por eso hemos iniciado ese proceso de traducción en la web. De ese y de otros materiales, que es en lo que está centrada básicamente la web en piedepad.org, un poco no basarnos solo en lo que aquí llega de prensa o de otros grupos que tienen sus propios intereses de investigación para la paz, y centrarnos en el tema de resistencia civil, desobediencia, que hay mucho publicado pero no en Castellano. Entonces estamos ahora trabajando en eso bastante. Pero, al mismo tiempo, no queremos abandonar esa faceta que ha sido característica del movimiento antimilitarista, del movimiento pacifista, de ser críticas las gentes antimilitaristas con el pensamiento militarista, con esa falsa percepción de la necesidad de la defensa armada que transmite constantemente el poder, que transmiten constantemente las instituciones. que se ha convertido ahora, primero a raíz de la guerra en Ucrania, también con el tema del genocidio en Palestina, como el rumrum constante que desde las instituciones se traslute, la necesidad de armarnos, la necesidad de tener potencia militar para sacar adelante los objetivos de supuestamente las sociedades que amparan esas respuestas. Como ya os imaginaréis, aquí en absoluto estamos de acuerdo con esas visiones militaristas de la historia y de la convivencia entre pueblos. Y, bueno, el libro de Fernando se centra mucho en cómo transmiten desde esas instituciones, desde esos gobiernos, el pensamiento militarista, que es de lo que va este libro. Fernando es compañero de luchas en el antiguo movimiento de la función de conciencia, estuvo allí desde el 1992, en el decías, hasta el 2001. Pero actualmente él es doctor en historia contemporánea y actualmente docente en la Universidad de Montes de Madrid. Y, como es la persona adopta para hablar del tema, le doy pasos en más. Pues, muchísimas gracias, Jesús, a la librería Opetera Rosa, a toda la gente del movimiento de mi entrevista, que estoy viendo de alguna cara conocida, y me encanta lo de la vida. Muchas gracias por haber venido y entonces paso a contaros un poco cómo surgió. Como bien decía Jesús, yo vengo de una sensibilidad y militarista también de haber participado en el movimiento de alguna manera. Ya hace años había publicado un libro sobre la historia de la OTAN, y esta vez hace bastante tiempo, hace más de 20 años. Y no tanto de una manera política, geopolítica, etcétera, sino plantearme sobre todo qué es lo que nos hace tan proclives a, digamos, a quedarnos esas presuntas soluciones armadas de todo conflicto. Esto surgió sobre todo con el conflicto de la guerra, la invasión rusa de Ucrania. Cuando yo leía la prensa, en aquel entonces la presa generalista, me sorprendía un poco de los argumentos que se lanzaban, ¿no? Para sostener, desayudar, lo que no se les guía a través de los biodiversos, fundamentalmente. Y ahí yo no dejaba de asombrarme, porque si repasáis un poquito la prensa, y yo hago un repaso de introducción del libro, se decía directamente, se nos decía que no había que pensar, que no había que hacer análisis históricos, que se tindaban de sesudos, que no tenía ningún sentido. Sino que, digamos, que el sostenimiento del gobierno de Ucrania, en este caso, en el conflicto armado de Ucrania, tenía que obedecer a razones morales. Es decir, lo moral era apoyar precisamente un modelo humano, lo moral era enviar armas, etc. Entonces, claro, eso vino a ser una especie de reedición de la llamada guerra justa. Es decir, a lo largo de la historia hay una serie de guerras que, de alguna manera, se han legitimado muy justas, o moralmente buenas, o moralmente necesarias. Entonces, claro, esto también tenía ecos, ¿no?, a los que estuvimos en el movimiento antimilitarista, también había unos ecos muy claros, que eran los del intervencionismo humanitario, precisamente en la década de la postguerra fría. Es decir, a finales de, a partir del año 89-90, toda esa década salpicada de intervenciones militares humanitarias, en aquel entonces, al nacente del movimiento antimilitarista, se nos acorralaba en el sentido de decir, bueno, pero es que vosotros, ¿qué pasa?, si no queréis que bombarde la OTAN, ¿qué pasa?, que estáis a favor del genocidio del pueblo oseano. Es decir, era siempre esa especie de acorralamiento moral de conducirte a un callejón, de alguna manera, sin salida de tipo moral, que venía a justificar la intervención armada. Eso, en aquel entonces, yo recuerdo que los debates que teníamos en el movimiento eran bastante fuertes o bastante intensos, porque todas, estábamos como laminados, digamos, por esa especie de coartad, no voy a decir coartad, sino esos condicionamientos, ¿no?, de tipo moral. Eso, de alguna manera, ha vuelto a repetirse, volvió a repetirse con la cuestión de la guerra de Ucrania, porque había una especie de laminamiento, ¿no?, de que intentaba disentir, pero de manera argumentada, ¿no? Entonces, si estabas en contra de la vida normal, ya te decían, eras calificado de procurso, ¿no?, este vinarismo, caíamos en un vinarismo acentuado, y eso un poco me impulsó a escribir. Y luego también me pregunté por qué enseguida, por qué no había habido tan poca crítica. Entonces, ¿por qué enseguida la mayor parte de la población había aceptado, digamos, que la única solución posible era el envío de armas? Eso es lo que me llevó un poco a analizar un poco la doctrina de la guerra justa, ¿no?, a lo largo de la historia. Es un terreno que a mí me, bueno, que yo creo que es un tanto árido, porque es la doctrina jurídica de la guerra justa, que se remonta, claro, que es muy interesante, porque eso es la primera justificación desde el punto de vista del derecho y de la moral de la guerra. Y se remonta a San Agustín, pasa por Santo Tomás de Aquino también, pasa por Hugo Grocio, los juristas del siglo XVII, etc. Y luego, posteriormente, ha conocido diversas religiones de esa especie de doctrina de la guerra justa. Una de ellas fuera del intervencionismo armado de tipo humanitario, recordáis aquí todas aquellas intervenciones de aquel entonces, del antiguo espacio, del antiguo territorio de la República Yugoslava, pero también, por ejemplo, en Irak, también en Ruanda, también en Haití, muchos lugares en Albarga, en Somalia, efectivamente, porque Somalia fue precisamente una de las primeras, de las primeras veces en que, además es muy curioso, porque aquí es un ejército que te ponga. Y ya lo decían, no, pues que el ejército estadounidense no es el de, ay, en este caso, no el de dos, no es como él. Y luego también, muy importante, después de aquello, la reacción al 11 de septiembre del 2001, y si recordáis, también se vendió como una guerra justa. Es decir, el argumento que utilizó el gobierno Bush para intervenir en Afganistán después de los atentados del 11 de septiembre fue precisamente... Y ahí es cuando, por primera vez, portavoces del gobierno Bush citaron a juristas del siglo XVII, como Bobrocio, etc., para precisamente justificar esa intervención militar. Y la última vuelta de tu obra para esta doctrina pública ha sido precisamente esta que comentaba con la guerra de Ucrania. Entonces, claro, a mí lo que me interesaba no es tanto, una vez que, de alguna manera, sigo el resto de sus argumentos, no en cada momento utilizar ese argumento de la guerra justa con diferentes conflictos para justificar la intervención armada, pero lo que más me interesaba era hacer un abordaje cultural, que es lo que permite que tanta población, que tantas gentes, podamos, de alguna manera, asumir esa, digamos, esa única solución, entre comillas, de la liberación armada. En este caso, hice un abordaje, a partir de ahí, si puedes pasar la primera, a Jesús, si haces el favor. Me interesaba, claro, soy historiador y este libro lo he escrito pensando en mis alumnos y alumnos, que están bastante confundidos y confundidas con la historia donde puedo generar y, sobre todo, con los últimos acontecimientos, con lo que hay en mi vídeo, que os voy a explicar. Y, entonces, aquí se me intentó expulgar de la historia, que la historia no sirva, digamos, de alguna manera de maestra o de recopilatorio de enseñanzas que nos pueden servir para el presente. Y aquí hay un personaje que me interesó muchísimo, que es un escritor que ha escrito Little Strachs. Fue uno de los primeros objetores de conciencia en una Bretaña en la Primera Guerra Mundial. Si os fijáis, el argumento de la guerra justa siempre se suele utilizar casi siempre una anécdota para decir, bueno, pero, si de repente viene un soldado ruso a tu casa, ¿qué haces? O sea, general, ahora se está utilizando un soldado ruso a lo largo de la historia que se utilizó en la Primera Guerra Mundial del Alemán, etc. Entonces, casi siempre lo que hacen es intentar, como si esto es un abordeón, ¿no? Si la historia es un abordeón, se estrecha a un caso concreto en el presente, se hace una visión de todo lo que ha pasado antes para que conduzca esa situación, y se enfrenta al, en principio, potencial disidente a ese diente, se le enfrenta con ese proceso. Ahora, pues sí, aparece. Entonces, este es un caso muy curioso, porque Little Strachs era un escritor del círculo de Blueberry, de Tina Wolf, que lo conocen bien, seguro, y era abiertamente, ostentosamente homosexual, o sea, por decirlo de alguna manera. O sea, era inevitable que en el Consejo de Guerra se manifestase, digamos, esta homosexualidad que decidaban. Y ahí, durante el Consejo de Guerra, cuando estaban, además, en el público, entre el público, estaban sus amigos, estaba Bertrand Russell, otros sujetos de conciencia, etc., Dora Russell. Entonces, el presidente del tribunal militar le hizo una pregunta. Imagínese usted que está en su casa, con su hermana, y aparece un soldado alemán e intenta violar a su hermana. Ese es, digamos, el caso. Entonces, Little Strachs, con esa pluma que le caracterizaba, dijo, si eso sucediese, yo me interpondría en triángulos. Entonces, claro, toda la gente estalló en carcajadas por el doble sentido de interponerse, y con qué sentido tenía que interponerse. Pero me interesaba esa anécdota porque se salió del dilema moral por una tercera vía. O sea, entre morir y matar había una tercera vía. Y esa vía la abría, precisamente, a cerrar el humor. La sala estalló en carcajadas, sobre todo el público amigo de Inversión Grases, y eso permitió salir de ese demorado. Ese es un poco el ejemplo que ha intentado seguir a la hora de rastrear, por un lado, las justificaciones de la guerra, y, por otro lado, las actitudes incidentes que han criticado, precisamente, que han escapado y han intentado destapar ese binarismo. Si pasas a la siguiente imagen, Jesús, si haces el favor. Parto de esta realidad de la guerra. Más allá de doctrinas jurídicas, de guerras justas, de teorizaciones, que la realidad de la guerra está expresada en este grabado, que es un grabado de una pintora alemana y grabadora, que es Kete Polnitsch. Es la verdadera realidad de la guerra, si queréis, expresada a través del arte. Eso también me ha interesado. Que aquí, en todo esto que estamos comentando, siempre hay una duplicidad. Está la verdadera realidad de la guerra, y luego están las justificaciones, las legitimaciones, etcétera, de la guerra. Eso es otro punto. Esto es la verdadera realidad de la guerra que Kete Polnitsch perdió a su primer hijo, a su hijo primogénito, en la Primera Guerra Mundial. Y ella apoyó la decisión de su hijo de alistarse voluntaria y no fue movilizado a la fuerza de la Primera Guerra Mundial. En aquel entonces, eso es curioso, nos cuesta a lo mejor entenderlo, pero Alemania vendió, digamos, la participación de la movilización en la Primera Guerra Mundial como un ejercicio de autodefersión. Pero claro, generalmente, toda guerra agresión y toda agresión, el agresor siempre se presenta como autodefersión. Esto es importante tener en cuenta. Y Kete Polnitsch apoyó a su hijo cuando su hijo manifestó esa voluntad de entrar en la guerra. Su hijo murió, y el segundo hijo de Kete Polnitsch murió en la Segunda Guerra Mundial. Kete Polnitsch dijo en sus diarios que eran sus hijos los que la habían hecho ahí antimilitarista. Esa es una frase que a mí me recordaba a la de las asociaciones, se la he oído a la Asociación de Madres y Padres Insumisos en aquel momento, cuando nos decían, son nuestros hijos los que nos han hecho... Enseguida me acordé de aquella frase. Y luego también me recordó también frases de las mujeres de los madres de la Plaza de Mayo en Argentina. También a propósito, digamos, de las luchas de sus hijos. Y eso, de alguna manera, esto no lo quiero perder de vista porque esta es la verdadera realidad de la guerra. Lo que voy a intentar, este es un tema además clásico de Kete Polnitsch, es la madre de Oriente y el hijo muerto. Lo que voy a hacer ahora es intentar hacer un abordaje cultural de la guerra. Eso es lo que me propuse también en el libro. Es decir, si la guerra es esta realidad, ¿cómo es posible que hayamos actualizado las soluciones armadas? ¿Y qué mecanismos culturales lo han hecho posible? Entonces, a partir de este momento, Jesús, si le haces el favor de pasar a la siguiente imagen, me apoyé en este libro. Este libro es de un historiador alemán, Moss. Se llama Soldados caídos, rehaciendo, digamos, la memoria de las guerras mundiales. La mirada de Moss es muy interesante porque siempre que hablamos de la guerra pensamos en la guerra en acto, o sea, en presente. Moss miró la guerra en tiempo de paz y realmente cuando debemos mirar la guerra, para entender un poco esos mecanismos, posiblemente sea justamente cuando podemos hacer algo para evitarla y es en tiempo de paz. ¿En qué se fijamos? Precisamente en el nacimiento de los cementerios militares. Una cosa que estamos acostumbrados a ver, hemos visto diversos formatos de cementerios militares y él estudia el nacimiento de los primeros cementerios de soldados, que se produce sobre todo en vísperas de la Primera Guerra Mundial y sobre todo en el período de entrega. Ahí es cuando se producen precisamente esos cementerios militares. Esos cementerios militares, no solamente hablamos de cementerios militares, sino que hablamos también de todo tipo de notacios y memoriales a los caídos de la guerra. Fijaos que el título del libro es soldados caídos. La memoria, de alguna manera, de esos soldados caídos. Porque la memoria de esos soldados caídos es lo que justifica precisamente la guerra. Si pasas de suciencia, después de pasar, siempre. Y ahora, fijaos en este monumento. Esto es lo que estudiamos. Toda esa especie de iconografía, toda esa estética de los monumentos memoriales a la guerra en cementerios, también en espacios públicos, en espacios civiles. Como los cenotazos, por ejemplo, los cenotazos se diferencian en este caso de monumentos memoriales con cadáveres es que no tienen cadáveres. ¿Qué os llama la atención de este monumento? Este es un monumento, el monumento a los caídos, de la Primera Guerra Mundial, de Triste, de 1934. Aquí ya os interpelo directamente. Esto me ha puesto bueno a trabajar con los alumnos y las alumnas. No puedo dar una clase sin poner imágenes y sin interpelar a la gente. Entonces, aquí os interpelo. ¿Qué es lo que os llama la atención a primera vista? Esto. Ah, pues la estética. Ah, no, tal vez. A partir de la final, el despedimiento de la Turcu a la Iglesia. Y luego tratado de una manera clásica, en el lenguaje clásica. Ayer en Tudela dijeron precisamente lo mismo, es un momento que es como el descendimiento, o sea, el formato, digamos, antiguísimo y de capturizos es el descendimiento. ¿Más cosas? Sí, la estética arregolatina, cuando es un monumento a los caídos de la Brega Mundial, cuyo conflicto no tiene nada que ver con las luchas de los griegos. El del escudo parece una escultura, el hernero caído, ahora no me acuerdo lo que se llama, es una natividad clásica, pero es una antigüedad clásica. Sí. Pues no te acuerdo mucho también, es que está parecido que hace. Fijaros que la estética arregolatina remite a una antigüedad clásica y eso es una especie de elemento eternizador del monumento. Es decir, más allá de que el conflicto haya sido la primera guerra mundial, que podría haber sido caracterizado con un casco, por ejemplo, en la primera guerra mundial, lo que hace es eternizarlo. O sea, es una imagen de todos los caídos que a lo largo de la guerra se han producido y que justifica, precisamente, que siga cayendo más gente. Es decir, que siga, que justifica en el mismo hecho. ¿Y se os ocurra algo más a lo mejor? Cuatro hombres. ¿Eh? Cuatro hombres. Cuatro, hay no hay ninguna mujer. No, no, son barrones. Son barrones, y además hay otro elemento quizás que a lo mejor os llama la atención. Decimos barrones. Están desnudos. Están desnudos y además son barrones jóvenes. Entonces, bueno, esto nos introduce ya un primer elemento que es la masculinidad garrera, que es fundamental en el desarrollo del mitarismo, en la masculinidad garrera. Estamos hablando de que quienes protagonizan las letras y también a nivel simbólico son barones. Y el modelo iconográfico es un barón joven, que es el que ofrenda su vida. Entonces, aquí yo creo que vamos distinguiendo determinados elementos. Pero claro, uno se pregunta, o sea, vemos valores eternos que remiten a la antigüedad clásica o promenios seculares. Vemos esa, la juventud ofrendada a la muerte. Fijaos que esto se produce en un cementerio. Hay un contraste entre la juventud de esta gente y precisamente que esto se da en un cementerio. Es decir, debajo hay cadáveres. Claro, pero luego surge la pregunta, ¿por qué se pelean? ¿Por qué ofrendan su vida en este caso? ¿Por qué se sacrifican? Y eso es la primera, la siguiente. Aquí yo creo que en este elemento sí que podemos encontrar esa pista. Este es un memorial a los caídos en 1828, en Berlín, en un instituto de Berlín. Pero fijaos, es muy interesante esta página web que tenéis ahí, a la izquierda, es muy interesante porque analiza toda esa estética de los monumentos a los soldados caídos y si a lo largo del periodo, entre guerras y después, durante el nacimiento. Y son para que no lograréis diferenciar la estética, digamos, de una época nazi y de la estética de entreguerros con la perú que hay más. Veis que aquí sí que hay el elemento contemporáneo, que es el casco del ejército alemán, de infantería, pero sí que vemos un poco la razón última, que es precisamente por la patria. De dulce y de grosso es morir por la patria, en la frase de Quinta. Con lo cual, tenemos una asociación estrechísima entre el desarrollo del Estado-Nación en Occidente y, precisamente, fijaos que la época dorada, digamos, del militarismo, se da entre 1870 y 1914, el desarrollo de la industria normalmentista, la extensión masiva del servicio militar obligatorio y la producción, en este caso, de estas iconografías, de esto que llamamos el mito de la experiencia de guerra. Entonces, fijaos, quedaos un poco con la palabra mito, es decir, esto no es la guerra. Esto es lo que significa la guerra, pero esto no es la guerra. La guerra es el grabado de Ketekovic. La destrucción, muerte, etc. Si pasamos, ¿qué se hace el favor? Esto también, en la línea de Ketekovic, es un intento de retratar realmente lo que fue la guerra. Es un óleo en plan retablo críptico de Otto Dix. Y Otto Dix, en el año 1923, Otto Dix había vivido la guerra. Había estado en la trichera. Sabía lo que estaba retratando. No tenía que inventar nada. No tenía que imitificar nada. Sabía, ¿no? Lo veis un poco, es estremecedor. Y no sé si se supone algo, algo que os llamara la atención. Quizás es un retablo. Es un retablo. Entonces hay una referencia religiosa, hay un eco religioso. Necesario también en esto que estamos analizando, porque la manera también de legitimar la guerra, hay una institución fundamental en el desarrollo occidental que la legitima, que son precisamente las instituciones religiosas de las iglesias, la iglesia. Y aquí podemos ver, precisamente, que una de las cosas en las que también se fijamos es el cuerpo de capellanes castrense. ¿Cuándo se forman los cuerpos de capellanes castrense? Fijaos un poco también que entramos un poco en la mentalidad militarista y en lo, si queréis, en lo absurdo o en lo ilógico de esa mentalidad. Es decir, cuerpo de capellanes castrenses, una religión que está basada precisamente en el decálogo y en el quinto mandamiento y se incorporan como capellanes castrenses. Por ejemplo, Francia, ¿no?, después de 1870 crea un cuerpo de capellanes castrenses donde tenemos capellanes católicos, protestantes y judíos. Ese exceso de la tradición como santificador, todo esto es importante. Recordad que el cementerio que hemos visto antes de triste no es un cementerio tíribe, es un cementerio católico, ¿no? O sea, con lo cual tenemos también otro elemento vertebrado de esa especie de mito de la experiencia de guerra. Si pasamos a la siguiente imagen, este es otro ejemplo, digamos, que podemos hacer toda la genealogía de arte antimilitarista, si queréis, ¿no?, de artistas que se oponen a la guerra. Este es un obra, un trabajo de Alfred Kubi, de 1907, y entonces, fijaos, que utiliza también los elementos clásicos, pero para deformarlos y para denunciarlos, ¿no? No sé si os recuerdo algo, es el titulo La guerra. ¿Os recuerdo quizá algo? No sé. Parece que lo que... Sí, puede ser. Sí, un poco del título P, y fijaos esas botas aquí ya... Es un gigante, ¿no? Es un gigante, ¿no? Es un gigante de las botas que ya ha cerrado. Parece que un poco voy a anunciar futurismo. ¿Cómo? Parece que está anunciando el arte futurista. Se adelanta. Sí, el que va pisando. A mí me recuerdo, por ejemplo, la canción de Mercedes Sosa sobre la letra del viejo. ¿Te acuerdas cómo era? No me acuerdo. La guerra es el monstruo grande que pisa fuerte. Y enseguida también se pisa fuerte. Es una prefiguración de aquella letra. No, pero pisa fuerte porque lo va asolando todos los otros. La película de un duro sale en la citanula. Ah, claro, también hay. Sí, es verdad. Es verdad que van pisando en formación. Claro. ¿Alguna, piso? No, es que es que es interesante. Sí, 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 es interesante. Si pasamos la otra, Jesús, si haces el favor. Claro, al margen de todo esto, es de qué manera se naturaliza la guerra, ya no solamente en la iconografía, por los cementerios religiosos, etcétera, o la estética del arte, sino se llega a impermeñar todos los estratos de la sociedad y a impermeñar a los niños y a las niñas, ¿no? Esto es algo que indicó Berta Fursundner, es una referente, digamos, en el pensamiento antimilitarista austriaca, que ya se había puesto, había trabajado de enfermera en la guerra ruso-turco en 1800 y finales de la década de los 70, en 79, y luego fue una de las mujeres que intentó alertar contra el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Me he recordado un poco eso. Berta Fursundner hacía mucho y también en que todo partía de la educación de los niños y de las niñas, pero además insistía que también de las niñas. O sea, pese a que el militarismo es especialmente patriarcal, esos poderes patriarcales también atestan a las niñas. O sea, los niños también están implicadas en eso, en esa participación de las mujeres también en el sostenimiento de la guerra, ¿no? Pero, claro, ¿cómo llegan los niños? Pues, por ejemplo, una de las cosas que miramos en tiempo de paz, por lo recuerdo, son los juguetes perigos, ¿no? En el nacimiento de los soldaditos del plomo, ¿no? La historia de los soldaditos del plomo. Los soldaditos del plomo nace en el siglo XVIII, pero en este momento, en el periodo de entreguerras, se da una extensión, una popularización de los soldaditos del plomo. Estamos en la sociedad de masa del primer tercio del siglo XX. Estos son unos soldaditos del plomo de una unidad canadiense que son fabricados en Londres. También esa es la mirada de historia, como historiador cultural que ponemos. Y aquí tenemos dentro del oriso los juguetes. Tenemos un recortable, que es un recortable del año 22. Recuerdo que la Revolución Española acababa de, acababa de crearse, ya sabéis, bajo el mando de Viana Astray, de José Viana Astray, y hay más insimejanzas a la lección extranjera, que ya tenía más de 20 años de existencia, y me quedo seguramente corto. Este es un recortable que se refiere, está dirigido a niñas, y se refiere a la Mariquita Pérez. La Mariquita Pérez es una mayota a la cual han jugado nuestras madres y agudas. Y esta es la Mariquita Pérez legionaria. Es del año 22. La editorial es Hernández Hernández Hernández, que es una imprenta de Madrid, muy conocida. ¿Y qué os llama, si queréis nos ponemos a analizarla, qué os llama un poco la atención? La cabeza. La cabeza. ¿Qué sostiene? Sí. ¿Y alguna cosa más? Pues la ridiculación. ¿La? Ridiculación del moro, negro, chico. Sí. Sí. ¿Cuando llevan unas ropas de los islámicos? Sí, son. Y luego, la cara de ella antes es como que no pasa nada, ¿no? O sea, literalmente la brutalidad frontal, ¿no? Es una cara como que, vamos, que puede sostener una cabeza o a un bebé en brazos, o a, ¿no? O sea, normaliza la... Lleva el agito o insignia monárquica de profesor de FN, eso es importante, de la nación española. Hay, hay, no, te nota racismo, imperialismo... Está todo aquí, ¿no? Y luego, pues las tres figuras que aparecen, negras o enamoras, en actitud de sumisión total. Fijaos que no se lo puede criticar una... que cuestiona la variedad de género, mantiene la variedad de género. Hay una visionera niña y un visionero niño. Son niños, ¿no? Son niños. ¿Hay una cosa que me han observado? ¿No? ¿Quién? El que lleva el fez, lo tiene en la boca abierta y está llorando, le caen lágrimas. Le caen lágrimas y están maniatados. La niña está maniatada por delante y el niño está me ha dado por detrás. ¿Alguien? Porque eso se puede trasladar a la garganta. Ah, también. Hay una cosa que observaban en una presentación, y es que si le pones el tras, se esconde la cabeza. Eso es curioso. O sea, es cuando desnudas a la maripita para... Es cuando le doy su cabeza. No sé si obedecía a algún intención. Bueno, ¿qué es lo que estamos? Fijaos, está dirigido a niños, a niñas. O sea, no era un niño que jugaba con las dos niñas. Por eso comentábamos antes que el sostén y el sostenimiento también de la guerra, de los valores de la guerra, también se anclan en las niñas o iba dirigido a las niñas. Esta escena a lo mejor nos choca, ¿no? Niños, maniatados, prisioneros, ¿no? Si pasa la siguiente diapositiva, Jesús, por favor. Esto es precisamente, se estaba viendo, este es un reporte del año anterior, que es del 15 de octubre de 1921. Si recordáis un poco lo que pasa en 1921, en el verano de 1921, pierde la vida a una madre de 15.000 soldados españoles, 13.000, 15.000, en una operación que luego fue, o sea, la que se llama la masacre anual, ¿no? Una operación que luego fue muy discutida y que ahora, pues, incluso, se llevó prácticamente al rey Alfonso XIII, matando al tiempo, ¿no? Que estuvo detrás también de, por lo menos, cobre esto la operación, ¿no? Una operación muy arreglada, de invasión de territorios de peifeños y los dejaron desasistidos. Entonces, los rebeldes de Andrés del Clín recuperaron esos territorios y asesinaron a muchísimos soldados españoles. Entonces, a partir del, más o menos, septiembre de octubre, en ese ejército español, se montan batalleros expedicionarios en toda España, hasta el último cuartel monta, la última región militar monta esos batalleros expedicionarios que viajan a Melilla y entonces empieza la operación, digamos, de reconquista de esos territorios perdidos. Y según la van, van reconquistando esos territorios, llevan consigo una región de fotógrafos. Aquí tenéis a Campúa, que es un fotógrafo en aquel momento muy importante. También estaba, conoceréis a los hermanos Alfonso Sánchez García, Alfonso Sánchez Portela, padre e hijo, los fotógrafos. Es decir, que esa operación fue documentada fotográficamente y se plasmó en revistas gráficas como esta de la escena. Y evidentemente, fijaos aquí, estos son prisioneros exhibidos y algunos son prácticamente niños. Esto es interesante porque esto, cuando veíamos esos muñequitos del recortable, en aquel entonces esos muñequitos, esos prisioneros, niños, de alguna manera la gente sabía lo que estaban. Incluso una niña podía saber lo que estaban. La jerarquía, aunque la niña es llenante, y ellos, los nervios son pequeños. Sí, de la niña, de la... Sí, de la que has puso antes. La mariquita. Pero son niños, o sea, son pequeñitos también porque son todavía más pequeños, digamos que la mariquita, como bien dices tú. Y pasamos Jesús. Claro, esto nos lleva también a otra fotografía interesante, que yo he sacado un recorte, creo que conoceréis esta... posible que conoceréis esta fotografía, pero cuando... Esto viene a propósito de la cabeza que portaba la mariquita Vélez. Eso, en aquel entonces también, de alguna manera, la sociedad española podía estar más o menos familiarizada con esas prácticas. Eso es lo que llamamos prácticas brutalizadas de guerra. Es decir, brutalizar aún más la guerra por medio de atrocidades contra la población civil. Y a propósito de atrocidades contra la población civil, esas cabezas cortadas, aquí tenéis esta imagen. Yo he sacado un recorte de un periódico durante la guerra civil española, en el 37-38, del bando de los sublevados, donde se publicaba esta foto bajo ese título, que es Monstruosidad Roja, y se decía, en el pie de foto, se decía que quienes estaban sosteniendo las cabezas eran brigadistas internacionales. Concretamente se decía que eran comunistas y que las cabezas pertenecían a buenos españoles, textualmente. Evidentemente, esto no era así. Esta foto se publicó por primera vez en las memorias del crimen, firmadas por Mathieu. Es una foto bastante anterior, precisamente, más o menos, año 20, 21, etc. Y se refiere, un poco en relación con lo que hemos visto de las fotos de los prisioneros enriqueños, y eran legionarios con cabezas enriqueños. Eso es lo que explicamos realmente en la historia de esta foto. Pero a lo que voy es a una cosa, a una cosa de la que habla también Moss y la que hablo también en mi libro, y yo lo descubrí, según lo que estaba comentando, que es la propaganda de atrocidades, la literatura de la llamada propaganda de atrocidades. Es decir, atrocidades que se magnifican, se extreman, se publicitan y se proyectan como para... Hay que intervenir, hay que hacer algo porque está ocurriendo esto y hay que parar. Esa propaganda de atrocidades nace... No sé si recordáis... Uno de los momentos clave es el llamamiento a la comunidad internacional a apoyar el arreglar ruso-turca en 1977-78. La guerra de independencia de los reyes búlgaros contra el Imperio Tomano, ¿no? Donde intervino el Imperio Ruso. Pero hay un ejemplo anterior. Entonces, como estoy ante un pueblo muy ilustrado, seguramente sale... ¿La guerra de independencia hoy la recibió en Estados Unidos? Esa sería en 1977... Esa sería un poquito anterior... Pero yo creo que ahí no se manejó esa propaganda. Porque... Hablo también de ello, pero yo creo que ahí no se manejó esa propaganda. Porque Sherman, por ejemplo, el jefe del ejército, precisamente, federal, al final justificó a las atrocidades. O sea, su discurso no era denunciar a las atrocidades, era decir la guerra con una frase. La guerra es el izquierdo, no. No era verlas. Eso no vino a decir Sherman. Luego, a partir de esa frase de Sherman y de los efectos terribles de la guerra de secesiones, cuando hubo algunos tímidos intentos de regular lo que se llamaba el IUSINBEM. Es decir, el derecho que inerra. Es decir, intentar limitar las atrocidades. Sherman lo que hacía era aceptarlas completamente. No, hay otro sentido, porque esto había más sentido. Unas atrocidades cometidas en Europa. La guerra de independencia griega, ¿os acordáis? Busco de la matanza de Kios, el cuadro de La Croix. Si buscáis todo, cuando termino la charla, buscáis todo, como hacen mis alumnos, mis alumnas. Si buscáis la matanza de Kios de La Croix, son escenas donde aparece en primer plano, por ejemplo, una madre ya cada vez y su hijo amamantando todavía del pecho de la madre. Eso es en primer plano. Y eso se manejaba a nivel de la opinión pública en aquel entonces incipiente sociedad de masas. Estamos hablando de 1800, bueno, todavía algo muy tempranamente, pero bueno, había un gran desarrollo de la prensa. Estamos hablando de 1922, ya había un primero durante el esfuerzo de la prensa. No eran las sociedades masas todavía, claro, pero bueno. Y ahí se presentaba esa atrocidad diciendo, bueno, tenemos que hacer algo precisamente contra el ejército otomano. Entonces, y claro, pero podemos salir de esa propaganda de atrocidades a lo largo de la historia. Yo no estoy diciendo que esas atrocidades sean verdaderas o falsas. O sea, todas tienen un componente verdadero. Yo lo que me estoy deteniendo es en las operaciones de magnificación y de utilización de esas atrocidades. Y a lo largo de la historia, precisamente con ocasión de intervencionismo armado humanitario, el tipo humanitario que decíamos antes, ahí sí. Por ejemplo, la matanza de Marta de Sarallevo, la matanza de Racha, ya de Manojo Sobares, que recordréis que eso se le dio enseguida al cartón a muy poco tiempo, porque se presentó como, si no me equivoco, como población civil, Manojo Sobares, y era guerrillero de Lucheta, o la matanza de Gucha, si queréis, o la matanza de Palestina, en directo, en lo que estamos viviendo ahora. Quiero decir, no estoy diciendo que sean falsas o verdaderas. Evidentemente, había un pozo de verdad, seguro. Lo que estoy diciendo es cómo se puede utilizar esto de esta manera. Es decir, para activar, digamos, la movilización de la población. Si pasamos, Jesús, por favor. Claro, uno podría decir, la memoria colonial. La memoria colonial está presente en el relato que se hace el estado nacional español a sí mismo. Por ejemplo, si vamos a buscar esos relatos, en cómo el estado-nación, a través de los últimos gobiernos, intenta contarse así mismo con el relato del estado de la nación, pues, si me voy a la ley de memoria democrática, que me parece que es el año 22, si me parece, no hay ni rastro a la memoria colonial. No hay ni rastro de referencia ninguna a la memoria colonial de este país. Fuimos el penúltimo país en abolir, o si no el último, en abolir la esclavitud. Hubo colonias en África, en Asia, en América, y no hay ni rastro en el relato nacional. Entonces, podríamos pensar que, como país, si queréis, nos hemos olvidado de memoria colonial. Este es un monumento a la región, de homenaje a la región, que se levantó en Madrid en el año 2022. Podríamos pensar que casi, en alguna presentación, la gente me decía, ¿pero han dicho que no han sido 22? Había. Podríamos decir que, incluso a nivel artístico, por mal, podíamos decir que no han sido 22. Porque este Salvador Amayo tira más, sobre todo, por la cosa más realista y más tradicional. Monumento a la región, pagado por suplicio popular y promovido por el Ayuntamiento de Madrid. ¿Esto qué quiere decir? Pues, por un lado, lo que comentaba antes, el militarismo está muy ligado a lo colonial y a las prácticas de la guerra brutalizada. Y no hay más que entre las conexiones que hay, por ejemplo, entre... Y eso ha habido historiadores británicos que lo han trabajado antes que los españoles. Sebastián Malfour, por ejemplo, nos habló de las conexiones de los generales americanistas, con sus prácticas de guerra, que estaban desarrollando, brutalizadas, que estaban desarrollando en Madrid, y cómo las exportaron en cuanto pasaron en este hecho Gibraltar con esta ayuda de la guerra, cómo las exportaron a la columna de la muerte de Yahweh, etc. Lo mismo se puede decir de los cuerpos paramilitares, los fraycorps, por ejemplo, en entreguerras, al final de la Primera Guerra Mundial, toda esta gente experta en, precisamente, en condiciones de atrocidades, pueblos que asesinaron a Rosa Loseburgo, por ejemplo, toda esta gente venía de la experiencia de la guerra colonial. Es decir, esas prácticas de guerra brutalizada las habían aprendido de la guerra colonial. Esa es una conexión que tenemos. Pero, por otro lado, a lo que me refería un poco con esta estatua, es que, de alguna manera, determinados sectores de la sociedad no hemos hecho, yo creo, una lectura de ese pasado colonial y una reflexión sobre ella, y hay otros que sí que ya la están haciendo en alto. Eso yo creo que es importante tener en cuenta, que estos están produciendo en lo mismo. No sé si el libro está salpicado de referencias cinematográficas. Y, no sé si nos hemos saltado una, Jesús, a ver si, a ver, espera, a ver, hay una antes, vamos a, si haces el favor, a ver, no hay ninguna, a ver, no hay ninguna, a ver, sí, sí, sigue retrocediendo. No, estaba avanzando. No, pero voy a intentar retroceder, por favor, a ver, sigue, 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 sigue. Ah, pues entonces hay una que se ha caído. Vale. Vale, era solamente por tenerlo en cuenta. Gracias, Jesús. Pues ahora nos quedamos en esta rechazo. Esta es una película que, si no lo habéis visto, lo recomiendo. Y, concretamente, esa escena la tenéis en YouTube. Y es la lectura de 1976, Jonas, que cumplirá 25 años en el año 2000. Entonces hay una clase, es una clase de historia. Yo la veo la clase de historia mejor que he visto en uno. Y cada vez que la veo, aprendo alguna cosa más. Y, porque no terminó de entenderla del todo, porque estaba, sabe, nombrado John Berger, el filosofo John Berger, y es muy interesante. Entonces, bueno, este, Mark Berry, este personaje, es un, trabaja en otras cosas, pero su vocación era dar clase en un instituto, ¿no? Entonces le dan la oportunidad a un día, ¿no? Entonces le dejan un día para dar clase en un instituto, ¿no? Desaparece en esa clase y les explica lo que es la historia. Entonces aparece con una maneta, entonces lo primero aquí, un metrónomo. Entonces le decía que su padre era carnicero y tal, y entonces en esa paleta hay una lumaniza. Entonces saca la lumaniza y activa el metrónomo. Llama a un alumno para que suba a clase, le deja un cuchillo de carnicero y entonces al ritmo del metrónomo va cortando la lumaniza. Entonces dice que eso es lo que hace la historia. Es decir, coger una lumaniza del tiempo y cortarla, digamos, por, según los ritmos del metrónomo, que podía ser décadas, que podía ser siglos, que podía ser unos plásticos, 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 ¿no? Entonces es que es un iconomizar todo eso. Pero claro, lo que hace es que, más allá de eso, saca una lumaniza sin ecutir. Y entonces es una, digamos, un montón de volutas, de meanderos, etcétera. Y entonces dice que eso es el, precisamente el tiempo, ¿no? Esa lumaniza sin ecutir. El tiempo, antes de que la historia lo historice de esa manera, cortándolo en trozos, el tiempo son bucles, son pliegues. Y esos bucles pueden a veces coincidir, ¿no? Pueden coincidir un bucle nuevo, puede recordar un bucle antiguo. Entonces esa imagen me parecía muy relevante para analizar los conflictos actuales. En los conflictos actuales podemos ver bucles o pliegues de conflictos antiguos. Y es importante porque nos están también ayudando a entenderlos, ¿no? Y particularmente el conflicto de Ucrania, en aquel entonces, que fue lo que me ocupó, sobre todo el libro, porque luego, yo ya había terminado el libro, fue luego del atentado del 7 de octubre, y tuve que añadir un... Y a partir de la, un paraba, la respuesta del gobierno israelí, lo que dice, fue añadir una empiece de toda la palestina. Y... Pero claro, y a partir del conflicto de Ucrania, en el conflicto de Ucrania veía muchos pliegues y muchos bucles de conflictos anteriores. Si os ocurre alguno, y así aprovecho para ver, en el conflicto ucraniano, a partir de febrero del 2022, resonancia de otros conflictos anteriores. estoy mirando a Tomás pero puedo mirar puedo culminar con la mirada las guerras de 1848 Estados Unidos que se come en medio México claro, o la primera guerra mundial hablamos de guerras esencialmente territoriales y guerras estabilizadas ahora habla de engañas y de seran claro, la verdad es lo más o sea, por ejemplo, yo he leído que los médicos, los médicos que están tratando a soldados ucranianos están viendo las heridas que habían estudiado, las mismas heridas que habían estudiado en libros de medicina de la primera guerra mundial o sea, las mismas heridas deformaciones, etcétera apuntaciones quiero hacer un comentario con motivo de esto estoy en un par de chats del movimiento fascista ucraniano y la denominación que la gente hace del sistema de reclutamiento en Ucrania es la trituradora de carne la llaman así te van a meter de una trituradora de carne entonces resulta muy relevante también en los informativos como han salido cómo se trataba esa amputación claro, porque hemos visto una extensión de la guerra convencional ya la habíamos visto en el antiguo espacio de la República pero ahora lo estábamos viendo lo estábamos viendo de manera quizá mal o masiva la cantidad de soldados muertos y de heridos amputados etcétera y además es una guerra muy territorial está prácticamente establecido el frente se mueve muy pocos kilómetros y llevamos más de dos años y pico eso sería digamos una primera característica hay otra característica que a mí si pasas el libro de Jesús que me ha recordado y que utilizo en el libro es un poco fijaos que hay muchas veces que nos dicen que nos encaminamos hacia la nueva guerra fría entonces hay muchos paralelos también con la con la guerra fría clásica la guerra fría clásica por lo que se refiere por ejemplo a Estados Unidos fue digamos un ejercicio de binarismo extremo extremo es decir hay la acusación contra cualquier postura progresista de Bolchevique etcétera estaba al orden del día este es un ejemplo que trabajo en el libro y me parece muy interesante Villa Angelman una mujer una guionista no fue muy conocida pero fue guionista de grandes obras de cine y dramaturga era la mujer de un gran exponente de la novelística negra que es Dassel Hammond y tanto Dassel Hammond como Nia Hillman les aburrían una carrera económicamente precisamente por esas acusaciones ella se vengó de alguna manera con ese libro que publicó en el año 76 donde contaba todo lo que le había pasado sobre todo a ella pero también a su marido no sé si se le conocí es aquí un personaje esto que sale de aquí por cierto quizá por sus los mofletes lo lográis reconocer cuando perteneció era jovencito y estaba en el comité el primer comité de actividades antiamericanas en el año 47 46-47 tiempo de canallas se llama este me parece muy interesante a propósito de qué manera esos canallas a cualquier disidente cualquier voz crítica etcétera le aplastan de cualquier manera entonces yo preciso te lo quería hacer una acotación también es es muy relevante bueno no sé si luego lo trata de o no pero claro se construye esa acusación también a través de la comunicación sobre todo a través de la comunicación y es muy relevante que en castellano no encuentras ninguna entrevista a un desector a un objeto de conciencia en la prensa el hispano parlante excepto una entrevista de Gervasio Sánchez que intermediamos en el movimiento fascista ucraniano en Kiev a gente del movimiento fascista ucraniano Almudena Ariza que está haciendo un trabajo bastante duro en Palestina no ha mencionado nunca no ha entrevistado directamente nunca puede haberlo mencionado pero no ha entrevistado nunca a gente de ese tipo y hay un silencio brutal como es el tema no existe así es Jesús pero además hay un silencio de esas opciones que son inmunidades pero también hay un tratamiento informativo de denado en gran medida y eso también lo recoge en el libro o sea de que manera la profesión periodística ha ido decayendo progresivamente porque yo recuerdo por ejemplo en el libro grandes periodistas como por ejemplo lo que pasa es que se lo replicaron o se lo vendieron en Gran Bretaña y a partir de ahí tuvo de rebote la gran amplificación de Estados Unidos y terminó ganando el premio submarino aquello fue un silencio espectacular es decir una explicación en la que el gobierno ruso y otros gobiernos también pidieron explicaciones eso fijaos que hablamos de un atentado si queréis por llamarlo un sabotaje mejor dicho un sabotaje que implicaba varios países de la otra o sea esos países podían haberse sentido digamos interpelados yo no actualmente no sé nada de esa investigación no sé cómo ha acabado pero eso nos habla también de un encanallamiento de los medios de información entonces ahí rastreo a esos periodistas Philip Knightley y Morgers Gervasio Sánchez también sale Manuel Evinetxe que es otra figura fundamental esos periodistas que ya pertenecen a otra época casi todas las informaciones que hemos estado leyendo en medio en generalista de Ucrania hablan de periodistas presuntamente incrustados en pelotones de soldados no nunca en primera línea pero sí muy controlados por los servicios de precisamente de propaganda o de del ejército ucraniano y siempre fijaos muy interesante ahora te digo palabra Tomás cayendo en ese ámbito de la esperiza de guerra cayendo en ese ámbito del heroísmo de los soldados etcétera y al otro lado por supuesto la deshumanización del enemigo las cucarachas que usas sinceramente Tomás no pero era era una relación un poco pero ya que acabo la palabra sin pedirla no y claro estamos viendo muy el doble marcelo como se trata lo de Gaza como se trata lo de Ucrania por otro lado desde luego la prensa ahora es parte de poder y la calidad que tenía antes pues la pasaje de la lista la hizo la prensa claro un último bucle de la historia en realidad no es un bucle sino que es una novedad o sea estos conflictos actuales por cierto yo sé que no sé si está ahí de acuerdo o no yo me apoyo en el concepto de guerra permanente de Ramón Fernández Dural desde el año 2001 lo que vivimos más allá de conflictos que nos atañan atañen más o menos de manera más o menos cercana lo que estamos viviendo es un estado de guerra permanente yo creo que ahora mismo hay 20 y tantos conflictos si no me equivoco en el mundo pensad por ejemplo en un conflicto como el de Lleve en todos los millones de muertos que ha causado donde ha habido también una intervención una colaboración por parte de empresas españolas de Armamento Navantia etcétera y no ha saltado a las grandes programas informativas no ha llamado a intervenciones o a casas que ha salido que sí que ha salido se criticó mucho al alcalde de Cádiz precisamente por por su apoyo a la construcción de las alagatas que iban a ir allí claro pero quiero decir que lo que no ha tenido tanta repercusión no ha olvidado la cantidad de muertos que ha producido como otros conflictos que estallaron después como el de Ucrania como me refería a eso y dentro de ese ecosistema de guerra permanente hay gente que habla de por ejemplo de Nisma habla de que ha nacido y global que puede ser también un concepto interesante que puede ser el ecosistema de la guerra lo que tenemos también nos encontramos con novedades y entonces si pasa la siguiente es el triunfo y es por ejemplo la guerra de los drones es que se está librando esta guerra con drones en territorios en conflictos donde se está dando esa territorialización a través de la guerra convencional de eso que decíamos en el Don Más etcétera pero también están combatiendo con drones pero claro el drone quien empezó a usarlo masivamente a partir de ejecuciones muy puntuales lo que llamaban intervenciones quirúrgicas que nunca eran quirúrgicas siempre había un marzo de error tremendo fue precisamente con la legislatura de Obama o con Obama cuando empezó una de esas en esa primera guerra de controles la guerra de controles si queréis también estos son dos títulos interesantes desde el 2015 son las primeras recesiones sobre lo que significa la guerra de control fijaos que significa la guerra de control es a través de la distancia es una especie de arma segura es decir tenemos quien mata es un operador que puede estar en una base militar de Nevada y es el piloto del drone y la ejecución se produce en Afganistán a través entonces todo es a través de la pantalla entonces si queréis en un punto de vista regresivo o filosófico es interesante pensar en eso hay una cuestión eso creo que lo sabéis seguramente mejor que yo pero si habéis trabajado con el conflicto de Ucrania pero creo que muchos soldados ucranianos pilotos del drone eran sencillamente jóvenes que tenían una gran práctica con los juegos de ordenador entonces de jugar con el ordenador a jugar en serio digamos a matar gente en serio no había prácticamente ninguna distancia era una nación prácticamente de continuidad fijaos fijaos en el juego estos estudios el de Chabayú por ejemplo nos viene a decir también que los pilotos del drone cuando descansan juegan entonces es un continuo del juego cuando descansan juegan y al mismo tiempo el juego les sirve de entrenamiento entonces fijaos lo que significa y claro ese arma a distancia es el arma segura algunas voces que la defienden la llaman el arma humanitaria el arma humanitaria en el sentido de que salva la realidad de los que están agrediendo evidentemente evidentemente hay un normal género de error terribles etc y otra de las cuestiones también interesantes desde el punto de vista filosófico es que esto no tiene nada que ver con la si queréis con el mito de la experiencia de guerra esta es una especie de arma cobarde o sea no pone el cuerpo antes le llamamos a esos guerreros a esos masculinarios guerreros dirían las que por lo menos ponían el cuerpo aquí no ponen el cuerpo no aquí no hay esa ética es interesante también reflexión no sé si os recuerdo un antecedente quizá de todo esto del gran hay un antecedente muy lejano matar a distancia las flechas con las flechas los arqueros si os fijáis el arquero el único arquero destacado que hay es ayaxo y leo y es una figura más o menos encanadeada no es un héroe que digamos también un sido tan un sido como ayax de la mona por ejemplo sino que se esconde dentro del escudo de ayax y dispara con el arco por eso también fijaos que hay una referencia podemos encontrar referencias antiguas hay una cuestión con esto entonces uno podría pensar hay también una cosa una observación en relación a este tema interesante es que uno podría pensar que estos jóvenes que están que tienen ejercitando digamos esa contiguidad entre el juego y la guerra no les asienta lo que hacen es decir que matan gente y no les asienta bueno pues están sufriendo algunos de casos de estrés postraumático lo cual surge nos surge una pregunta de cómo funciona una cosa tan básica en el ser humano que además es una facultad digamos que Rousseau la teorizó y compartíamos por los animales superiores que es la conmiseración lo que llamaban conmiseración es decir la empatía con el otro con la muerte del otro ¿será posible que funcione la conmiseración en un piloto de rol y con eso sufra en estrés postraumático pues es consciente de lo que está haciendo ¿no? claro si llega más allá de que está actuando a través de una pantalla llega a interiorizar lo que está haciendo eso produce quizá una reacción en ese sentido pero necesita un esfuerzo intelectual para que de otra manera están también disparando a un objetivo que puede ser un no humano para ello necesitamos hacer un esfuerzo intelectual para entender los efectos en el que hacemos una esfuerzo no lo sé porque yo pienso cuando pienso en el móvil podemos relacionarnos con el móvil con gente a distancia por el móvil es muy curioso realmente no desarrollas esa empatía que está yo creo que no ¿habéis visto la película HERS? ¿perícula? no HERS se llama así HERS el cuerpo a cuerpo no tiene nada que ver con cuando estaban ahí en la fe o en la antigüedad o cuando anotaban las panchetas yo tenía que utilizar para ir metiendo esto yo creo que dificulta meterse en el ambiente en el que estás matando claro eso es evidente pero yo también precisamente por lo que dices de los operadores jóvenes en general en todo el mundo que está utilizando cuyo gobierno está utilizando gente de todo el momento está utilizando gente muy 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 joven y yo creo que parte de 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 la facilidad en el combate sin tener inicialmente el recorrimiento de conciencia es esa deshumanización de lo que ves en la pantalla yo tengo una hija de sensibilidad pacifista y alguna vez hemos hecho comentarios sobre el uso de los videojuegos de la violencia en los videojuegos y claro ya me decía que bueno pero hay gente que se anima más a disparar y a mandarse a cortar y esto porque ahora están de moda los zombies un tiempo que estaban los no humanos las figuras no humanas entonces eso astrae a la población más joven de sentirse implicada con lo que está pasando en la pantalla porque consideras de partida que a quien estás eliminando no es una persona humana es el enemigo generalmente el enemigo deshumanizado a poder ser eso me recuerda un poco a las manifestaciones también de uno de los ministros israelíes porque claro los zombies tienen apariencia humana ¿me acordáis cuando dijo son animales no a propósito de que decían son los palestinos son animales humanos o sea como sustantiva adjetiva lo humano pasa a ser adjetivo y lo que sustantiva es el tercer de animal bueno ya para ir terminando si me haces el favor ya siguiente he intentado sí ahí nos quedamos gracias he intentado trazar lo que llamo una línea de puntos es decir ha habido voces a lo largo de la historia en diferentes conflictos que han actuado han levantado la voz en diferentes conflictos y nos pueden aportar pistas si las volvemos a leer esta es una de ellas verdad antes os comentaba abajo de las armas es su gran título hiper editado editado continuamente afortunadamente y ahí existe mucho en la educación en la educación en valores religiosos tanto de hombres como de mujeres el siguiente si haces por Jesús este es un un activista e intelectual que es Rathenburg puede que tengáis el libro arriba porque se tradujo algo del español por primera vez en el año pasado Rathenburg era estadounidense como gran crítico de la primera guerra mundial de la entrada de Estados Unidos a la primera guerra mundial y este es el título de su título de su libro seguramente más famoso La guerra es la salud del estado entonces se analiza de qué manera el estado este estado o nación necesita la guerra pero necesita la guerra no solamente en acto sino lo que decíamos antes en tiempo de paz como posibilidad de guerra la amenaza constante de una posibilidad de guerra aunque estemos en tiempo de paz hace poco Maravita Robles y otros ministros y el primer ministro Colaco continuamente Macron también insiste mucho en que nos citamos amenazados en esa amenaza de la guerra es una gran lectura esa relación tan estrecha entre el estado no tiene la guerra pero la guerra ya no como está claro la industria militar es favorecida precisamente por esos sectores del estado de la nación hay muchos ejemplos que también encuentro en el libro pero me refiero también a nivel mental y cultural o psicológico y cultural la siguiente gracias tres guineas de Virginia Wool también afortunadamente reditada un libro maravilloso que precisamente Virginia Wool lo que apuesta es por extrañarnos de la guerra de qué manera nos podemos extrañar de la guerra ella habla de las sociedades extrañas mujeres como sociedad de las extrañas de qué manera nos extrañamos de la guerra hay párrafos entre guineas que nos hablan por ejemplo de los desfiles militares cómo se puede ver un desfile militar con ojos de extraño o de extraña o con ojos por ejemplo de marcianos imaginémonos que somos marcianos y acabamos de desembarcar en la tierra y asistimos a un desfile militar pero vemos a una gente moviéndose al mismo tiempo espanomódicamente que llevan cosas colgadas del pitón visten igual cosas doradas colgadas del pecho cascos con plumas encima pasean animales algunos en sus besitos más extremos o sea que no pasean animales en los desfiles eso que hemos naturalizado de alguna manera nos hemos acostumbrado a ver ella intenta extrañarse quizás esa sería una buena manera empezar a extrañarnos a distancia de la guerra Simón Bay ha sido reditado últimamente en España los escritos que tiene sobre la gracia española son muy interesantes ya sabes que Simón Bay tomó partido por una causa justa entre comillas que era la defensa de la república española en 1936 se fue al frente de la boda y tomó las armas lo que vio allí la hizo reflexionar retirarse del frente y criticar la guerra y las atrocidades también cometidas por digamos por los defensores en este caso de una causa que la justificaba o que contemplaba como justa eso nos lleva a la reflexión que es lo que yo entendí interioricé mientras el militar aumenta que militarista de que el fin nunca justifica los medios los medios pervierten el fin los medios militares los medios de guerra condicionan y pervierten incotamina en el fin ese fin justo cada vez está al final la lógica militar es una es un absoluto militarista y lleva a ganar un conflicto hasta terminar el contrario si es posible y minimizar las bajas propias esa es la única lógica es la misma lógica también del rock si quiere asesinar terminar al contrario al enemigo pero a costa de minimizar las bajas el siguiente es Petra Kelly fijas que ahora mismo uno de los partidos más vericistas que tenemos en Europa son los verdes pero claro y sorprendentemente tendríamos que leer volver a leer a Petra Kelly que se editó también en España en muchas entrevistas traducido en el biográfico que es la fundadora del ecofeminismo esa relación entre el feminismo y la ecología que si estamos en este ecosistema de guerra permanente estamos precisamente en las consecuencias digamos a nivel medioambiental de Santarillo que es tranquilito pero que es una otra interesante para recuperarla y luego no sé si tengo alguna más pero espero que tenga alguna sí Christa Boyd escritor alemana también un personaje incómodo tanto en plena guerra fría tanto para la república federal como la república democrática y Christa Boyd tiene un libro precisamente a resonancias clásicas que es Casalla que se apoya precisamente en el poema de Eliada que es el personaje de la hija de Priamo y Christa Boyd tiene una frase que me la pone en el avión de Cassandra que es la que nos permite salir de esa dicotomía de las ruedas rejustas entre morir y matar vivir que era un poco lo que decía también Dito en Stracci entre morir y matar y vivir y ahora la imagen Jesús es esta volvemos a Ketekovic y fijaos esta escena este grabado tan precioso y habla de bueno viene a punto de lo que está produciéndose ahora mismo en Palestina ayer estuve en Tudela estoy viendo capítulos románicos y en muchas hermanas o iglesias románicas podemos encontrar un mito digamos iconográfico un icono digamos clásico en la cultura judio-cristena que es la matanza de los inocentes está conceptuado como el episodio más horrible el epítome del horror humano de lo que es capaz de cometer un humano y eso viene un poco a propósito también de este de este grabado y se titula las frutas de semilla no deben moverse las frutas de semilla no deben moverse y ya está si queréis podemos abrir a lo mejor un debate y preguntas que tenga él en el comentario como veis habéis hablado a poco bueno yo os quería os quería recomendar también muchas gracias muchas gracias muchas gracias voy a echar a mi yo la abrigo vale venga que ha sido fortuito venga adiós hablando de la heredad de la heredad de la heredad este es el artículo que acabas de publicar y yo a mí también me gustaría que apareciera un rostro contemporáneo que es el de esta mujer de nombre difícilmente pronunciable más que en Juli Sorense que es la que ha hecho esa especie de autodiálogo con ella misma con su alter ego negativo sobre como ella dice cómo es posible que estando en la situación que vive el mundo no estén expuestas sobre la mesa todas las alternativas a la guerra y solo se contemplan las militaristas y luego volver a recordar que hay un estudio de de Erika Chenoweth que estamos publicando también bueno ya veis en esta columna de aquí de hemeroteca hemos ido publicando en este caso nos hemos adelantado a la cronología a lo largo de los capítulos de ese estudio de Erika Chenoweth y María J. Esquifen estamos centrándonos en el estudio de caso de la primera identizada palestina y tenemos también destacados precisamente ese primer artículo donde amanece todo el el índice el listado de declaraciones y tal de este estudio de estas mujeres nos ha supuesto un recuerdo digamos en el colectivo porque es un estudio muy potente y muy demostrativo de la capacidad y de la eficacia de la resistencia no violenta en la resolución de conflictos respecto a la resistencia armada ella se ha hecho un estudio pormenorizado de más de 300 casos de todo tipo golpes de estado agresiones armadas entre estados procesos de independencia y hace un estudio relevante en el que la conclusión es que el porcentaje de eficacia de la resistencia civil no violenta es el doble que el de la respuesta armada un 58 o 56 por ciento o 50 y pico por ciento y pues nada lo tenéis ahí en pie de paz junto a la hace por si alguien quiere echarle un comentario o algo a mí me gustaría preguntar en lo que antes hemos mencionado sobre Sumaria que bueno pues a mí me ha servido un poco para abrir los ojos sobre esa justificación de la guerra y la justificación de las intervenciones humanitarias sobre todo en esa época ahora estamos viviendo una época completamente diferente pero bueno en esa época si os recordáis yo no sé si recordáis pues la la tremenda necesidad que había de una intervención humanitaria sobre todo por parte de de los grupos comunidades que luego pues ha venido también películas de Hollywood etcétera el caso es que en aquel momento yo de alguna manera pues mi mi pensamiento antimilitarista me hizo zozobrado ¿no? en el sentido de que decía de que pensaba pues igual si que es necesario un egército ¿no? para para ayudar a la población civil a a recuperar la normalidad de su día a día ¿no? que es un poco pues lo que pues puede justificar esas claras justas ¿no? de alguna manera que vamos estamos hablando pues de distancia o sea luego hablamos de otras claras justas que también pues tú has comentado pues todo el tema del simbolismo que se busca para y que todas las mentiras pero es que en ese caso yo gracias a las publicaciones de 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 pues descubrí que mucho antes bueno o antes de que los estadounidenses se intervinieran y había habido toda una serie de movimientos de base somalíes somalíes de la propia gente de Somalia que habían intervenido y que habían eh intentado paliar la situación de desastre humanitario que se estaba produciendo en esos momentos y que justificó esa intervención armada estadounidense yo creo que a partir de ahí pues fui consciente de que había que buscar la información que teníamos que abordar que no nos valía con eh una primera lectura de los acontecimientos y que había que buscar más allá para conocer realmente como viven las sociedades y como pueden resolverse de los conflictos de forma positiva y desde luego teniente la verdad pues claro como yo creo que muestras en tu libro pues si en aquel entonces además se defendía de la manera masinariana había que garantizar la energía de alimentos o sea se relacionaba con la hambúrgura efectivamente y era una cosa inmediata lo que es impresionante es que eso ocurrió durante unos meses las primeras planas y conflictos que parecían en cada momento lo más importante del mundo o sea luego pasa y nadie se pregunta hoy día el segundo el tercero el cuarto ahora el desastre de Sudán o sea por ejemplo o sea la masacre de los 6 millones que han muerto ya allí en la guerra civil no pues ya se conoce o sea se le da la canción un poco el otro día leía un artículo de John Carlin que salía súper interesante que un poco se llamaba la canción sobre sobre este conflicto olvidado se reactivará me imagino en algún momento cuando interese pero bueno lo que ahora vimos en pues acaba la guerra fría Estados Unidos la hiperpotencia ahora hay mucho más pueblo de poder que si los chinos que si los emergentes que si Brasil que si Sudáfrica estamos viendo ahora el reconocimiento amplio de Palestina de hecho ahora es una minoría los países que no reconocen a Palestina como Estado todas estas cosas la cuestión a la lógica militarista parece que impera por todos pero a la vez también con todo lo que tiene que hacer con un todo nuclear o si la guerra bacteriológica podemos destruir un montón de veces la cuestión es si alguna vez todos estos poderes todas se enfrentan por la economía mundial pues llevar a a decir vamos a salir de esta lógica militarista por el bien de todo el mundo y con la propia supervivencia ¿qué esperanza está ahí un poco? ninguna a mi modo ninguna porque es la propia lógica del capital es la propia lógica del capitalismo estamos viendo un poco cómo se comporta con la crisis climática todas esas fantasías de la zona de la transición energética que se va generando etcétera siempre basadas en un modelo extractivista cada vez más extractivista y cada vez más productivista entonces si la única lógica es la de la maximización del beneficio la única lógica es la de la maximización del beneficio a toda costa evidentemente en ese camino no hay no hay ninguna salida yo lo que me preguntaba es o sea yo me situaba más o menos aparte de analizar estas lógicas militaristas por la aceptación nuestra eso es lo que me preocupa es decir ahora ya termino en un mundo en el que cada vez estamos viendo que hay mayor sensibilidad contra la violencia de las mujeres o por el respeto al medio ambiente o contra el maltrato animal cuando eso se está produciendo por qué seguimos interiorizando la lógica de la guerra es decir que la guerra se soluciona enviando armas porque esa es un poco para mí la gran pregunta es que es curioso porque por lo menos estuvo el presidente de ucrania hace tres o cuatro días y las movillas que le daban de pasta no lo sé exactamente tanto de un mogollón pero bueno le damos un mogollón para armas pero es que la cosa es que hoy las movillas que se planteaban ya es que si tú me estás dando armas o dinero para armas yo los necesito para atacar porque claro el acuerdo que habían llegado es que te doy armas pero no las puedes utilizar o sea no las puedes utilizar en el campo en el índio en el campo en el índio y entonces te hacen cómplice a la población que fue haciendo esas noticias claro no tiene ninguna lógica si le estás vendiendo pues le estás dando armas para que le das armas si no es para luchar contra el enemigo me explico o sea y la gente que está viendo es que yo me he quedado esta mañana como flipada en desasiento ¿sabes? o sea hace tres días veréis la noticia de que está aquí y de que el gobierno español da X millones para que cumbre el armamento para seguir con la guerra y hoy tres días después el cuestionamiento es que este dice oye le dais pero yo claro esto lo tengo que utilizar porque si no claro y tú que estás viendo la tele o sea estás utilizando como tu complicidad o sea te estás haciendo cómplice a ti de que trate que tiene lógica no le vamos a dar armas o dinero si luego no lo va a poder emplear vaya contada ¿sabes? o sea es como retorcido a un nivel que dices y además ese gran debate joder o sea que estás vendiendo aquí la moto y me estás haciendo cómplice y ese gran debate en este momento entre los tips que se va a dar debate en este momento acerca de esto o sea acerca de la implicación de la OTAN o no en el frente de guerra vale entonces pues aquí yo creo que de cara a las elecciones europeas me parece que se está moviendo mucho ruido de fondo pues hay bastantes me da la sensación que hay bastantes gobiernos fascistas por ejemplo Meloni que está muy interesada en que las relaciones con Rusia se normalicen porque están haciendo negocios ingentes con ellos vale y y claro o sea está habiendo no sé si lo estáis viendo o no pero está habiendo bastantes eh pseudo periodistas de ultraderecha que están eh aparentando una posición prorrusa en el sentido de en el sentido de eh los rusos que vamos a ver que si les toca los narices van a tratar y van a atacar a todos los países de la OTAN y tal entonces está esa disposición y a la vez claro está la carta fundacional de la OTAN que que solo puede utilizarse las armas para defenderse pero para atacar y se puede atacar a un enemigo si a atacar a un miembro de la OTAN pero ya no lo es bueno de todas maneras ese artículo se lo han saltado hace muchísimo tiempo claro o sea a través de las relaciones militares a partir del año 99 y antes se lo han saltado la pregunta que os hacía es ¿cómo no entendéis esto? o sea ¿cómo es posible que se haya interiorizado esa salida armada? es decir que no hay ningún problema en justificar el envío de armas y al mismo tiempo tenemos una sensibilidad más desarrollada en ese tipo de cosas ¿cómo os combatíais esto? es que no lo entiendo pues porque yo creo que es pura manipulación manipulación yo soy también muy autocrítico como el propio movimiento pacifista el movimiento antimilitarista porque no aquí en concreto por ejemplo en el Estado español tuvimos una posición muy digamos exitosa para tener su misión pero a mi entender se profundizó poco en la pedagogía social antimilitarista fue un morir de éxito creo yo a mi entender porque no supimos bueno y luego insisto el estudio este de por qué funciona la ciencia civil es sorprendente porque hemos perdido digamos 15 años de desconocimiento de esos resultados empíricos de una investigación académica científica que hubieran sido de una potencia interesante cuando el movimiento todavía salía de aquella situación de potencia y se podía haber empleado de una forma socialmente muy pedagógica y no lo supimos no lo pudimos no nos enteramos de que eso se podía hacer en ese sentido yo me siento un poco como como frustrado por no haber hecho ese giro de timón de decir vale hemos conseguido suspender de no eliminar que ese debate está volviendo a toda Europa ahora mismo el servicio militar obligatorio cuál es nuestra alternativa nos ha faltado al movimiento pacifista a los centros de investigación para la paz le sigue faltando mucho ser propositivas de decir esta es nuestra alternativa y pringarse y ser capaces de hablar de no violencia de resistencia civil y hacerlo sin la justificación esta poco del pacifismo socialdemócrata hay que ser buenos hasta cierto límite hay que emplear armas pero dentro de un perímetro determinado no sé qué hay que buscar la guerra justa y no introducir eso a mi entender pero no te parece sencillo pero esto es que siempre acabamos llorando siempre siempre acabamos llorando es una fecha constante yo lo que veo es que muchas experiencias organizativamente no tienen continuidad o sea el mismo éxito de la ex emisión no tuvo una continuidad organizativa todos los mientos de personas que se organizaron para la ex emisión en el momento que se acaba la ex emisión se van a su casa casi todos o van a otras cosas pero no hay una continuidad en ninguna y casi todas las reivindicaciones sociales pasa igual tienen momentos de auge de munición pero en el momento en que se consigan o no se consigan pasan de boda o lo que sea y no hay estructuras organizativas que tengan una continuidad una influencia que permita responder el estado sí que la tiene el ejército es muy estable y muy continuo no se disuelve y no se pasa en boda aunque no se está ahí y sigue haciendo todo aunque no esté en boda sigue ahí las redes sociales no tienen continuidad o adriana que aparece desaparece que no la crítica al movimiento aunque se me escapan no hay para mí hay una más de fondo porque esto hablamos de lo que ha dicho Jesús por el ciudad de insumisión de síntomas no no algo que se estructura organizativamente que dice muy bien pero claro esto ocurre aquí en nuestro estado pero esto ocurre en Caracas todos los estados hay una crisis de todo eso es como cuando se habla de la crisis de la socialdemocracia el auge de la ultra derecha ahora y demás hasta el pesimismo que comentas cantando que esto no lo ve y pero uniendo un poco ya el compatibilismo está la cuestión del colapso ecológico ¿no? de la autoreficencia del capitalismo estamos llegando a los recursos minerales vinitores o a a básicamente al agotamiento de al igual igual esto un día con esta lógica va a hacer un crack ¿no? ¿qué queremos a las tantas utopías esta vez que tengan los cuatro recursos que haya mientras duren irán matando a otros ¿que te hará una lógica en ese momento crítico? yo creo que nos hemos cargado me parece exacto a ver yo creo que también es un problema de escalas o sea yo creo que en la historia también es interesante ver las escalas yo creo que nos hemos cargado con demasiada responsabilidad con el amor del movimiento en nuestra época el resultado de éxito la disolución ya éramos cuatro y en el momento o sea que si somos los que hemos estado ahí pues no sé en Madrid éramos cuatro en otros sitios podían ser seis y en otros ocho pero a los demás llegábamos un lado podríamos tener cierta repercusión informativa etcétera pero bueno como un movimiento quiero decir que yo creo que para ti de la base entonces cuando hablo de esa sensibilidad me refiero ya a un nivel casi masivo a mí me sorprende por qué no se dé esa sensibilidad con el tema de la guerra y si se da con otras cuestiones eso es lo que a mí me tiene un poco loco de intentar explicarlo porque habrá explicaciones que van más allá de la responsabilidad de nuestros grupos que además estaban bastante agotados o sea que aquí ya podíamos entrar también en la lectura de lo que significó la disolución a nivel personal para mucha gente no solamente a los disolución sino a grupos de afinidad o grupos de apoyo etcétera o sea que bueno eso queda ahí yo creo que eso para sesiones de terapia derivante bueno yo soy de la primera también que los movimientos que tienen potencia al menos en occidente son aquellos que mezclan una situación social o sociopolítica con las propias vivencias personales pasó en el movimiento digamos total desalojo todo eso estos desahucios surge de una necesidad vital además de una necesidad ideológica o apóstica entonces ese conjunto suele dar la santa potencia yo lo único que os quería comentar que como es una hora estar viendo lo podemos seguir comentando alrededor de una caña pero un poco por cerrar la cosa a través de la fernando su presencia aquí que comparto con lo que se ha dicho aquí que ha sido muy interesante muy atractiva un poco recordaron también el famoso libro Fahrenheit ¿qué número es? 45, ¿no? 47 ¿a qué hora? 45 ¿a qué temperatura en Fahrenheit anden los libros? bueno un poco buscando como ese mensaje positivo de alguna manera positivo está claro un poco en la línea de lo que decía Julio que ha habido o que hay en Occidente siempre una cierta cadencia de perseverancia pero bueno aquí seguimos demostrando que seguimos guardando antesorando los libros del conocimiento para que más adelante o en el futuro puedan ser aprovechados lo que se me ocurre como pensamiento positivo y un poco hilando con todo el recorrido histórico y yo redundando un poco también en el esfuerzo que estamos haciendo acerca de de promover el conocimiento acerca de la resistencia civil yo quiero recordar pues que aquí hubo un movimiento pacifista muy potente de ponerlo a la guerra que fue muy posterior a a las disrupciones ¿vale? y que quizás se vea clara en él y aparte de eso pues como ejemplos más recientes pues en Antonio estuve viajando por por América ¿vale? y conocí el movimiento de resistencia civil que hubo contra la corrupción y contra un golpe de estado soterrado en Guatemala ¿vale? después de unas presidenciales que me parece muy interesante ¿eh? y también pues a la vez se estaban dando unos movimientos contra la minería global en Panamá que estaban haciendo realizando unos unos bloqueos o sea a nivel pues de todo el país y tal que acabaron creo derrocando a diciendo haciendo demitir al presidente actual de Panamá creo que que se ha elegido a otro que bueno o sea son elementos positivos o sea que yo creo además como Eric Achenov demuestra en su libro cuando se utiliza la no violencia para resistir a una situación injusta la gente es mucho más capaz de participar e implicarse con lo cual la base se amplía evidentemente pero además se consiguen más éxitos ¿vale? A mí se me ocurre una frase para terminar ya que sería muy breve perseveremos en la esperanza bien como podemos dejar ahí aplausos aplausos